Esta es una presentación de Horacio Rodríguez de la Universidad Politécnica de Cataluña, que nos hablará de la extracción de información como una de las tareas básicas de las tecnologías del lenguaje humano. Siendo la IE una disciplina ya antigua, no es extraño que su ámbito de actuación se haya ido extendiendo para aumentar su cobertura y converger con disciplinas relacionadas. Extracción de información de dominio abierto La base de la IE se encuentra en la extracción de información relevante para satisfacer necesidades informativas de un usuario expresadas en un escenario establecido en un dominio específico. Por así decirlo, lo que hace el usuario es decir, quiero esto, y lo que hace el sistema es examinar la colección de documentos para extraer esto. En los sistemas de dominio abierto no existe el dominio ni, por lo tanto, el escenario, o es extremadamente genérico al tener que ser válido para cualquier dominio. Y lo que dice el usuario es ¿qué hay de interesante por ahí? Lo que hace el sistema es buscar en la colección y retornar cosas interesantes. Posteriormente podría refinarse lo que es más o menos interesante y extraer información más específica. Extracción de información en las redes sociales La IE ha trabajado siempre con fuentes de información convencionales, artículos de prensa, libros, enciclopedias y similares. Sin embargo, las redes sociales se han convertido en el nuevo campo del que extraer información valiosa. Las fuentes de información no convencionales, como blogs, foros o microblogs, tienen sus particularidades. La lengua usada es peculiar, se utilizan formas muy agresivas de abreviación, emoticones, jergas personales o de grupo, no se distingue entre mayúsculas y minúsculas, no se puntúa o acentúa y la corrección ortográfica y gramática no es la prioridad. Todo ello complica extraordinariamente el uso de herramientas convencionales de tratamiento lingüístico. Un sistema de IE en este género de documentos no solo debe extraer el contenido de la información, sino su modalidad. ¿Se trata de un hecho o se trata de la opinión de tal persona? En este sentido, los documentos no se pueden tratar de forma aislada, sino que se debe tener en cuenta la estructura del conjunto de documentos, por ejemplo, un iniciador de una cadena de tweets, los seguidores, etc. Hemos presentado un panorama de la extracción de la información, una de las tareas más importantes dentro del procesamiento del lenguaje natural. La IE puede considerarse una tarea intermedia dentro del PLN, que hace uso de muchas tareas elementales y que forma parte de muchas aplicaciones. La IE forma parte de los llamados TBIS, que son sistemas que procesan textos en lenguaje natural, normalmente producidos para uso humano, para resolver determinadas necesidades comunicativas. Al contrario que otras disciplinas relacionadas, el IE hace uso intensivo del conocimiento lingüístico. Existen muchas aproximaciones diferentes para abordar los problemas que la extracción de información plantea, y aquí se han mencionado las más interesantes o al menos las que han tenido más éxito en los últimos años. La IE continúa siendo un área sumamente activa de investigación, pero en muchos de sus planteamientos ha llegado a la industria como aplicación a pleno rendimiento. La IEON Gracias por ver el video.